Tú, que pierdes el control, hablando en altavoz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar, qué extraña sensación. Tú, no me quieres entender, y me mandas a callar diciéndome, no me debo sorprender, porque si es la realidad del buen, Nuestro amor, y yo, no tengo armas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire. Solo, me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer. Tú, que perdiste el control, te dejaste llevar, por la inseguridad. Y yo, que te he visto crecer, me puedo imaginar, que todo cambiará. Hoy, aunque todo sigue igual, y me mandas a callar diciéndome, que tienes que dominar, o ser el final, y yo, no puedo así. No tengo armas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire. Solo, me importa amarte, solo, me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer. No tengo armas, para enfrentarte, no tengo armas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire. Solo, me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer. No tengo armas, para enfrentarte, pongo mis manos, como era ayer.